¿Qué preocupa con el equipo de Guadalajara? Si fuera así, lo que sí que tengo muy claro es que, lógicamente, yo entiendo que cualquier equipo esté en la situación donde esté, lo que sí que quiere es ganar. A mí me parece un equipo más que aceptable. Es más, creo que posiblemente, si no estuviese en este grupo y habla de lo que es el potencial de este grupo, pues seguro que no tendría ese problema clasificatorio que la actualidad tiene. Es un equipo que tiene jugadores importantes, muchos de ellos que han militado en categorías superiores y que, evidentemente, nosotros es cierto que estamos en una buena situación, que estamos en un buen momento, pero lo que sí que tengo tremendamente claro es que tenemos que ser como somos, tremendamente humildes, tremendamente respetuosos y ser conscientes de que si no damos el 100% seguro que tendremos problemas. Es un equipo que, a pesar de su situación deportiva, ha competido generalmente bien. De hecho, el partido de la primera vuelta, como estaba evidentemente, pero le costó al general deportivo del club mucho ganarle en casa. Sí, sí, es que hay muchísima paridad. Aparte, miras un poco por encima y los resultados, bueno, pues un equipo que gana el Murú en Ceuta, un equipo que empata con el Córdoba. Está claro que si han hecho eso, lógicamente lo pueden hacer con cualquiera. Y ya te digo, en esto está claro, y es reiterarme, pero está claro que tenemos que tener la mejor de las condiciones y la mejor de las actitudes, si queremos, evidentemente, sumar qué es lo que pretendemos y lo que queremos, y es con la intención con la que viajamos, ¿no? Y por qué no, incluso, bueno, pues si eso conlleva que nos podamos el coger y alejar, bueno, pues de esa quinta plaza, que obviamente es la que miramos, y nos podamos asentar en esta situación que estamos ahora, que como decía en el post del otro día, pues evidentemente es lo más complicado, pues lógicamente esas ilusiones las tenemos que tener ahí e intentar, bueno, pues que sean positivas, claro que sí. El grupo está fundamentalizado y no creo que pase, pero ¿en qué ha ido encamina la semana después de la primera jornada arriba? No, 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 yo creo que, y sobre todo en este caso creo que hay gente en el vestuario que ha vivido circunstancias como esta, y en más de una ocasión, y evidentemente está claro que, bueno, pues que lógicamente tienes que tener esa alegría de que, bueno, de que después de muchas jornadas, pues mira, ahí estamos, que podemos depender de nosotros, etcétera, etcétera, pero no, yo tengo muy claro que en un momento determinado el futbolista es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que cada partido es distinto, que cada partido es diferente, y que evidentemente de poco serviría lo que se está haciendo hasta ahora, si en un momento determinado, pues bueno, pues no somos capaces de puntuar ahí, que ya te digo, que esto es un juego. ¿Has intentado ser un calor de los campos de ser artificiales en ese mundo? ¿Te preocupa que el equipo no se adapte bien? De hecho, ayer jugaste en la Caraleja. Hombre, lo que sí está claro es que, lo que sí está claro es que no sería nunca una justificación, o sea, porque yo creo que en estos momentos, ten en cuenta que probablemente el 70%, quizás más, de los campos en los cuales jugamos, pues evidentemente son de esa superficie, ¿no? Y en estos momentos está claro que a mí me encantaría, pues, jugar siempre en campos como el nuestro, pero lamentablemente, por eso decía en los días que llegué, que en estas categorías tienes que ser un poco camaleónico en todo, o sea, tienes que tener cierta adaptabilidad, no solamente a lo mejor a variantes dentro de un sistema, o a sistemas distintos, sino sin lugar a dudas, y una de las cosas que me refería es a la adaptabilidad que tienen estos terrenos de juego. ¿Qué puede condicionar el partido? ¿Espera un encuentro un poco más directo, menos de toque en el centro del campo? Pues la verdad que este equipo juega bien, y yo lo que sí que creo es que de la desinhibición que puedan tener, porque, ya te digo, bueno, pues siempre estarán las matemáticas, pero lo que sí que es cierto es que sería, pues, tremendamente difícil y complicado que este equipo pudiera salir de ahí. Eso sabes lo que a priori a mí me da, que probablemente si yo estuviera dirigiendo o jugando en ese equipo me podría ocurrir, y es que probablemente, pues bueno, pues salgas con la intención de disfrutar, de hacer un buen fútbol, de jugar bien, y ya te digo, tampoco ellos, es verdad que es un equipo que, bueno, manifiesta diferentes formas de jugar y, evidentemente, no es en la que nos encontraremos. Lo que sí nosotros necesitamos es estar bien nosotros y, bueno, pues hacer lo que estamos haciendo bien, mejorar aquellas cosas que también las tenemos que mejorar, y, bueno, pues ya te digo, ser conscientes de que tenemos que intentar, ya que hemos estado ahí con lo difícil que es, pues seguir una jornada más. ¿Alex Colorado, no sé si tiene previsto entrenar hoy y llevar para el día de todas las semanas sin hacerlo, con problemas en las rodillas? Sí. ¿Estaría para jugar el primero de eso, o arreglarlo, o no? Bueno, lo que sí es cierto es que nos quedan dos entrenos, sí que es verdad que no son los más exigentes de la semana, y que, lógicamente, pues, pero con todo y con ello, hemos querido ser preventivos en esa situación, porque, como bien visteis el domingo pasado, tuvimos que coger y cambiarle, y, bueno, y esperemos que estos días, pues yo sé que la evolución ha sido positiva, espero que, ya te digo, que tanto hoy como mañana a ver las prestaciones que nos pueda dar, y, bueno, y esperemos que esté en condiciones de jugar.